¡Suscríbete! PricewaterhouseCoopers, la consultora que tuvo a su cargo el conteo de votos ayer en un hotel cuyo nombre se mantuvo en secreto. Hoy los ganadores, los nombres de los ganadores están siendo introducidos en unos sobres que van a ser los primeros en desfilar por la alfombra roja el domingo quienes lleven esos sobres. Atención que cuando se anuncia un ganador, los ojos de todo el mundo están mirando ese primer plano de las manos quitando el nombre de dentro del sobre. Bueno, resulta que para evitar problemas y que por ejemplo el contenido del sobre se trabe, se tranque cuando lo están intentando quitar de adentro, hay un diseñador de sobres que cada año se encarga de que el sobre sea vistoso, sea lindo, pero sea práctico y no ocasione ningún accidente. Si vamos propiamente a la categoría principal, la de mejor película, en 2010 las 5 nominadas se extendieron a 10 porque en 2010 realmente hubo películas muy muy buenas. La terna se amplió a 10 películas, pero en los años posteriores fue muy difícil llenar esas vacantes de 10 películas nominadas como mejores del año. Entonces en los años siguientes hubo 9 nominadas y este es el año en que por primera vez hay solo 8 nominadas, 8 candidatas a la mejor película. Si hablamos de los actores y actrices, 9 de ellos optan este año el Oscar por primera vez y Meryl Streep que todo lo contrario porque superó su propio récord y ya suma 19 nominaciones. Bradley Cooper está nominado por tercera vez consecutiva y eso es interesante porque él es muy joven, surgió hace poco, ahí justamente lo estamos viendo en pantalla, y 3 nominaciones consecutivas solo tuvieron hasta el momento los grandes de Hollywood como Al Pacino, como Marlon Brando, como Jack Nicholson. Y en cuanto al show musical ya se sabe que los Oscars van a abrir con un número musical compuesto por los creadores del tema Let It Go, el tema de la película Frozen que de hecho ganó un Oscar también, el tema como mejor tema de una película. Los que compusieron Let It Go compusieron un tema musical que va a interpretar Neil Patrick Harris que va a ser conductor de los Oscars 2015 reemplazando el excelente desempeño que tuvo el año pasado Ellen DeGeneres. Así que son todos estos datos como previa a la gala que se realizará el día domingo.